¿Tuviste alguna facilidad también? La verdad que sí, creo que por el momento había muchos espacios para jugar y ya después con el resultado a favor, creo que a la hora de tener la pelota, sí, espacios seguro había. ¿Qué va a ser tu futuro? ¿Sanés algo? La verdad que no, sé que tengo un contrato con talleres dos años más, ahora me queda ir al Bolsón a descansar con mi familia y después me tengo que presentar acá. Pero con rendimiento como el de hoy, la ilusión que puede estar en VN, tranquilamente. ¿O preferís volver a la Argentina más? ¿De qué se trata? Eso lo vamos a hablar, la verdad que ahora no pienso en eso, pienso en visitar a mi familia y descansar. ¿Tuviste alguna especial en el gol de hoy? Seguro, seguro porque me crié en talleres, soy hincha y la verdad que sí, que lo disfruté mucho. ¿Se me esperaba un partido así, guardó hoy, sinceramente? Sí, la verdad que lo soñé en la semana, tenía muchas ganas de que se diera el resultado así y la verdad que bueno, por suerte el equipo también estuvo bien y eso facilitó todo. ¿Sos conscientes que jugando de esta manera hubieran peleado el campeonato, jugando muy bien hoy? Sí, sí, creo que sí, pero bueno, también por algo no pudimos llegar a una promoción, ¿no? Pero bueno, creo que se hizo un campeonato aceptable y fue la mejor campaña de Ferro en el Nacional B. Sí, se habló toda la semana de esto, pero ¿Ferro jugó tan bien porque juega así o porque también se entregó? La pregunta hay que hacer. No, no, la verdad no tengo problema de responderte, pero creo que jugamos porque teníamos ganas de jugar este partido y porque creo que hay jugadores para hacer este partido. Seba, ¿te duele el presente de talleres? ¿Lo has seguido la temporada y lo demás? Seguro, cada vez que estuve fin de semana libre vine a la cancha y seguro que duele porque no me gusta que esté en esta categoría. ¿Has tenido contacto con tus compañeros de la realidad y todo eso? Siempre, siempre, la verdad que tengo muchos amigos en el club y constantemente estamos hablando por teléfono y es muy lindo porque, bueno, son amigos míos, ¿no? Que he compartido muchas cosas en inferior y en la pensión. ¿Te has llamado a la escondida, se va? ¿De talleres? Sí, sí, tuve contacto, te digo que tengo que volver acá al club, así que nada, está todo bien. Cuando decís contacto, ¿imagino que la intención es retenerte en talleres? Sí, seguro que sí. Contrato tengo yo acá en el club, así que... Así que, bueno, es cuestión de sentarse, hablar y, bueno, pero te digo que ahora quiero estar en mi casa. Bueno, pero a su vez también rendimientos como el de hoy puede hacer que te llamen de bien a yo en el otro lado, ¿no? Me imagino que uno también quiere crecer. Sí, que por ahí hay algo, ¿no? Dando vuelta, pero, bueno, todavía no es nada seguro y falta. Gracias, Seba. Seba, el 3-0 los mató a los institutos y fue una alegría para vos. Seguro, seguro que sí. La verdad que estoy muy contento y, nada, como te decía, se disfruta mucho. Ahora a pensar en la temporada que viene, ¿con qué camiseta? La verdad que todavía no lo pienso. Pienso en descansar y nada más. Gracias, Ejostián. De nada.